En telenovelas, el secreto está en Encontrar a alguien que te ame por encima de todo Desde que ese embustero llegó en su caballo Cuando yo estaba gimando a Gavis Mi existencia se convirtió en una desgracia tras otra Que respete tu espacio y tus decisiones Dime, ¿qué pensaste sobre lo que te dije? Justo por eso quise que vinieramos a platicar ¿Pensaste bien las cosas? Sí Que luche por ti siempre Sinches bravas, ¿qué le digo? Que no se vaya, que ya la pensé para madre de mi hijo Que ella puede sacarme del corazón un mal amor ¿Le acompaña tus maletas? Que quiera reír y llorar contigo por el resto de su vida La neta, no sé si aguanta esta cosa La bronca es que, bueno, de alguna manera tienes que jugar con Freddy Pues así como que jugar, jugar, pues no Porque la neta es que nunca lo he dejado de amar De lunes a viernes Vive las mejores historias solo en telenovelas